A continuación, expondrá Carlos García su ponencia acerca del suelo como núcleo de una agricultura sostenible, la importancia de su microbioma. Dejo a Carlos que comparte pantalla. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Álvaro. Voy a compartir pantalla. Gracias, Álvaro. Es el grupo operativo que da lugar a estudios sobre este cultivo de claro interés en España y el primer webinar que hacemos. Supongo que no será el último porque estamos todavía elaborando distintas fases de los resultados que nos debe de aportar este proyecto. Yo lo que voy a intentar es poner de manifiesto lo que nuestro grupo hace y el por qué estamos implicados en este grupo operativo, qué es lo que hacemos, pero fundamentalmente enfocado a lo que verdaderamente nos interesa a nosotros como grupo de investigación y como dentro del expertise que tenemos lo que podemos aportar nosotros a este grupo operativo. Este es el grupo de investigación al que pertenezco, el que dirijo ya desde hace muchos años, es el grupo de investigación de ecimología y bioremediación de suelos y residuos orgánicos. El que pertenezco al CEBASIC, como ha dicho Álvaro, al centro de edafología y biología aplicada en Segura, el centro presenciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nosotros, básicamente, el grupo de investigación se centra en aspectos de ciencia del suelo. Dentro de esos aspectos de ciencia del suelo, pues manejamos diversas líneas de investigación, desde procesos de degradación del suelo, estrategias para la restauración del suelo, fundamentalmente con enmiendas orgánicas exógenas, en cimología y bioquímica del suelo como factores claves dentro de indicadores de salud del suelo, como luego veremos, aspectos de biodiversidad y funcionalidad de dichos suelos, y sobre todo, como digo, todo enfocado hacia una fertilidad edáfica y hoy por hoy al ciclo del carbono, que es lo que a nosotros nos interesa. Después de mi intervención vendrá el profesor Alonso de Vallejo, que se encarga, básicamente, de aspectos similares dentro del grupo del ciclo del nitrógeno. Queremos hacer compatible lo que, por un lado, aportemos del carbono y lo que aporte el grupo de la Universidad Política de Madrid del nitrógeno, para compaginar dentro de un todo en esos indicadores edáficos que nos pueden dar la posibilidad de mejorar el cultivo del girasol, que es para lo que está establecido el grupo operativo. Bueno, pues dentro de lo que nosotros podemos aportar, la base la ponemos claramente en el suelo. Nosotros estamos convencidos, después de muchos años de trabajar en el tema, de que el suelo es la clave de la sostenibilidad futura de la agricultura que se va a plantear. Lo hablo hoy y más que nunca, pues está, como todos sabéis, la problemática de la agricultura actual, se está poniendo de manifiesto estos días, pero indudablemente tenemos que aprender a conservar la vida del planeta junto con la sostenibilidad agrícola que se puede dar. Indiscutiblemente, yo soy el que creo que no hay sostenibilidad social o sostenibilidad ambiental o agrícola si no existe una sostenibilidad económica. Entonces, es el momento de que vayamos poniendo de manifiesto los conocimientos que muchos de los grupos de investigación podemos aportar en este tema para intentar compaginar lo que es el medio ambiente y lo que es agricultura y transicionar de una forma de una agricultura más convencional a otra, quizá menos convencional, pero que pueda ser sostenible económicamente. En eso, también es cierto que Bruselas lo que se encarga últimamente, en mayor grado, es de perfilar aspectos que se acercan más a esa salud del planeta. Ellos lo llaman salud del suelo, cuidar el suelo es cuidar la vida, etc. Tienen cantidad de lemas dentro de ese ámbito, pero fundamentalmente derivados a que lo que se quiere es que existan suelos saludables, hay estrategias marcadas para biodiversidad de suelos. Esos suelos saludables no son ni más ni menos porque tenemos que ser conscientes que la cuarta parte de la biodiversidad del mundo, del planeta, está en el suelo. No podemos ni despreciar esa biodiversidad, ni dejarla de usar como tenemos que usarla, aprender a usarla para que el suelo nos aporte todos los beneficios ecosistémicos que nos debe de dar. En ese sentido, partiendo de la base de que somos conscientes que el suelo es algo dinámico y no estático, el problema de salud del suelo se genera con mucha más fuerza. Tenemos que intentar compaginar aspectos de salud del suelo, como digo, con esa agricultura de calidad sostenible y dirigida al futuro, como nos pide tanto Europa como el mundo entero. En ese sentido, nuestro grupo de investigación, vuelvo a poner de manifiesto que la agricultura sostenible, que la defendemos, no va a ser posible si no hay una economía sostenible y ahí el suelo juega un papel clave. Porque el suelo, podemos aplicar a ese suelo unas prácticas de gestión sostenible que nos permita transicionar, como decía, desde una agricultura más, digamos, más diaria a lo que nos puede pedir Europa y lo que nos puede pedir lo que es la propia sostenibilidad agrícola en un futuro. Que compaginemos el medio ambiente y agricultura para salvaguardar la biodiversidad del suelo, la biodiversidad del planeta y sobre todo una agricultura que pueda ser eficaz dentro de lo posible. Ahí hay prácticas como la agricultura orgánica, el uso de microorganismos sobre estimulantes que hoy en día tiene cada vez más fuerza, plantaciones con un mínimo laboreo para evitar desprendimiento de ceos a la atmósfera masivo, flotación de cultivos, agricultura de conservación, etc. Muchos de estos aspectos pueden ser considerados perfectamente en el cultivo del girasol. Y es lo que nosotros queremos hacer hincapié. Nosotros hemos trabajado mucho en este tema, hay ahí algunas indicaciones de los papers que nosotros podemos haber hecho durante nuestra etapa investigadora, y lo que somos conscientes es que muchos de estos aspectos, como digo, pueden contemplarse dentro del cultivo del girasol para atender a esa salud del suelo, tanto de un abordaje agronómico y económico como ecológico, siempre con la vista puesta en la funcionalidad y los servicios ecosistémicos del suelo. Y hoy en día el secuestro de carbono es uno de los claves y es donde nosotros queremos dirigirnos. ¿Qué pasa cuando cultivamos el girasol de una manera sostenible, con prácticas de gestión sostenible? ¿Qué pasa con ese secuestro de carbono? Bueno, ¿es posible que consigamos incrementar el secuestro de carbono en el suelo con esa mejora dentro del cultivo del girasol? Pues esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta, como veis ahí en la parte de la derecha, en la parte del fondo, tiene unos objetivos generales de nuestro grupo, que es proporcionar un conjunto de indicadores de salud y calidad del suelo que sean sencillos, prácticos, robustos para la aplicación sistemática en cultivo del girasol. Como digo, nos vamos a basar fundamentalmente en el grupo nuestro de investigación en aspectos ligados al carbono y al ciclo del carbono, mientras que la Universidad Politécnica de Madrid, como el profesor Vallejo hablará a continuación, se encarga fundamentalmente del ciclo del nitrógeno. El carbono y el nitrógeno son dos aspectos fundamentales que podrán hacer valorar verdaderamente los cultivos del girasol. Los primeros trabajos en los que hemos contribuido para el grupo operativo de salud girasol, pues van en torno a esa confección de indicadores teóricamente propuestos, la bibliografía que había sobre ellos, siempre para considerar algunos indicadores que, como se indica ahí, sean integradores, sean fáciles de medir, ofrejan una información objetiva, algo que tienen que cumplir de por sí todos los indicadores. Nosotros lo que queremos ver es si somos capaces de aplicar este tipo de baremos a los que nosotros consideramos útiles dentro del cultivo del girasol y en los que hemos mostrado el mayor interés por pertenecer a este grupo operativo. Los parámetros que nosotros queremos aplicar dentro de esos indicadores pues van desde aquellos ligados a la materia orgánica del ciclo de carbono, que los consideramos claves, dentro del ciclo del carbono, los del ciclo del nitrógeno que se verán a continuación, actividades microguianas sin funcionalidad del suelo, fundamentalmente basadas en actividades estimáticas, aspectos de respiración, etcétera, y de biodiversidad, tanto estructural como genética. Marcos Sánchez hablará también de esa biodiversidad vista desde un punto de vista genético al final de la charla del profesor Vallejo. Bueno, pues este tipo de argumentos es lo que nosotros hemos empleado. Fertinaglo Biotec, junto con la Saja, nos proporcionaron una serie de muestras en función de una serie de fincas que se controlaban para el proyecto. Dentro de esas fincas nos mandaron muestras de suelo para poderlas analizar. Y aquí están los parámetros que nosotros estamos analizando en esas muestras. Desde aquellos de tipo más agronómico y químico, basados en conductividad, pH, carbono, de diversos tipos, de diversos tipos, porque ahora hay una advertencia en cuanto al carbono que nosotros queremos ver. No solo queremos ver el carbono total directamente, sino fracciones de carbono que nos lleven a pensar si el carbono que estamos viendo es lábil, está muy sometido a la mineralización y al ataque microbiano y su pérdida como CO2, o sea que es un carbono mucho más estable que queda en el suelo y se fija dentro del suelo contribuyendo, como decía, al secuestro de carbono. Si eso es así, indiscutiblemente el girasol tendrá un aspecto positivo cara a mitigar el cambio climático, todo lo posible, puesto que es capaz de contribuir a esa frijación de carbono. Hay parámetros relacionados con la biodiversidad microbiana, estamos haciendo actividades enzimáticas, refiración microbiana, etcétera. Indicadores de salud, aspectos de fitotoxicidad, para comprobar si lo que se está haciendo en el suelo de girasol genera algún tipo de fitotoxicidad posible sobre el suelo y, por supuesto, hemos identificado los macros extraídos de la mueza del suelo, los macro y microagregados, para poder, dentro de ellos, determinar fundamentalmente aspectos de carbono y de nitrógeno, con el objeto de ver qué carbono es el que conserva esos microagregados, fundamentalmente, que son los que menos susceptibles son al ataque microbiano para destruirlos y producir mineralización, perdida por CO2. Aquí hay simplemente algunos ejemplos, como digo, estamos trabajando en ello, estamos en progreso dentro de estas acciones. Aquí hay algunos ejemplos de lo que estamos midiendo. Por un lado, carbono de sustancias únicas, extraídas con pirofosfato sódico, de todas las muestras, que es un indicador de carbono fundamentalmente estable, bastante recalcitrante, el que traemos aquí en esas condiciones. Lo hacemos a pH neutro y estamos consiguiendo los análisis, estamos haciendo los análisis para poder identificar cómo se comporta ese tipo de carbono en el cultivo de girasol en función de distintos parámetros que cumplen esos cultivos, de si hay o no rotación, de si hay el de secano o no el de secano, como se ha comentado antes por parte de Álvaro, si hay una introducción de materia orgánica exógena o no, en función de ese tipo de conceptual de manejo del girasol, eso es lo que nosotros nos estábamos basando para después establecer una discusión sobre los parámetros que medimos y ese tipo de manejo que se está haciendo. En la parte de la izquierda veis ese carbono, veis ese carbono que es un carbono estable, como digo, y en la parte de la derecha está lo contrario. Es un carbono extraído, soluble en agua, en condiciones directamente de temperatura ambiente donde se ve el cambio sobre la fracción más lábil de carbono. Esto, como digo, es lo que estamos haciendo. Aquí otra imagen de otro de los parámetros que estamos haciendo ya ligados a la parte de biodiversidad, pero fundamentalmente a la actividad microbiana. A nosotros no solo nos interesa saber qué es lo que hay en cuanto a la vida microbiana del suelo, sino que lo que queremos ver es cómo está reactiva esa vida microbiana. Aquí hay un ejemplo simplemente de las actividades estimáticas, una ligada al fósforo, la actividad fosfatasa, en donde se ve un crecimiento al final de cultivo sobre el inicio, puede ser indicativo de que el suelo queda disponible para poder tirar de fósforo orgánico que contiene el suelo y cambiarlo, hidrolizarlo a formas inorgánicas que sea soluble por la planta en un momento dado. Y también vemos la actividad beta-glucosidasa que está ligada al carbono, al ciclo del carbono, en donde vemos que efectivamente al final también puede haber un incremento en el caso de que existan las condiciones idóneas de este tipo de actividad, indicativo de que posiblemente se han depositado al final de cultivo restos vegetales, tanto provocados por caída de restos de plantas, de biomasa o raíces incluso, que nosotros las estamos considerando como biomasa de nueva generación y están activas para producir, para que los microorganismos apropiados sinteticen este tipo de enzimas, las degraden y dejan el carbono más lábil a disposición de lo que es los microorganismos del suelo para efectuar todos los procesos que tienen que interaccionar con ellos. Gracias.